El reactor se llama porque funciona a través de una reacción nuclear. Se trata de producir radioisótopos que se usan fundamentalmente en la medicina. Un radioisótopo es un elemento químico radioactivo que se usa para ver funcionamiento de algunos órganos. Se usa la radiación que producen estos, que es muy bajita, se detecta por un, valga la redundancia, un detector y se va viendo cómo se comporta ese órgano. Este reactor, por ejemplo, lo que más podría pasar es un problema con sismo. Pero este reactor tiene unos detectores de sismo que lo para automáticamente y tiene barreras de seguridad. Está en un edificio que es hermético. Yo creo que la gente critica por desconocimiento. Nosotros hemos estado acercándonos a la gente, con las municipalidades, de repente vienen juntas de vecinos a ver qué es lo que se hace aquí y cómo funciona. Mi función acá es, por medio de este elemento, estar verificando los límites de condiciones que la autoridad competente le establece el funcionamiento de esta integración. Nosotros tenemos que verificar que ninguno de esos límites de condiciones se sobrepasen. ¿Y cómo lo hago? Con este detector. Yo no puedo hacer esto y detectar las radiaciones, porque estas no tienen olor, sabor, ni color las radiaciones y ilusantes. Es como cuando él toma una radiografía con rayo X. ¿Sientes algo? Nada. Esto es lo mismo. Entonces tengo que disponer de un elemento que sea capaz de cumplir esa función. La ley establece 5.000 unidades de radiación. Y aquí tiene 699 nanounidades. O sea, millonésimas menos que el valor que te recomienda la ley. Tú no eres la radiografía, tú recibes 400 unidades de radiación. Entramos juntos con Hugo acá. O sea, que él tenía más edad que yo. Tenía 3 años más que yo. Por eso se va 3 años antes y yo me voy 3 años después. Eso estábamos justamente conversando mientras tú estás ahí, Rocío. Porque él es el último día que está acá. Yo creo que llegó la edad, digamos, para ya dejar de abrir, digamos, la chimenea, ¿no es cierto? Dejar que el fonte joven, digamos, asuma las responsabilidades que yo tenía. Deja Riviera. Sí. Sue. Do bueno. Deja Riviera. ¿Se dice la piedra de la craziest? Xbox? No está abril. Roro que es el dinero.